¡Muy buenas tardes! Bienvenidos, gracias por hacer el gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión, esto es de primera mano. Yo soy Gustavo Adolfo Infante, ahora sí con carro completo, Mona Noguera y Addis Tuñón. ¿Cómo estás compañeros? Bien, aquí estamos de regreso, iniciando toda la semana. En toda la materia les cuento, el día de hoy vamos a tener imágenes en exclusiva de una reunión que hubo entre Alejandro Ibarra y Mar Milla. Me están reportando que nos van a mandar las imágenes en este momento, porque Alejandro Ibarra quiere quedarse con la patria potestad de los niños. Tenemos la información antes que nadie. De primera mano nos unimos a la pena que embarga a la familia de mi amiga Ana María Alvarado por el sensible fallecimiento de su mami, la señora María Elena Bueno Cuevas, quien dejó esta tierra ayer, expresamos nuestro más sentido pésame. Me desearon la pronta resignación, te queremos mucho Ana María Alvarado, Anita, a ti y a tus hermanas. Descansa en paz tu mami, ya no la estaba pasando bien, así que un respetuoso y cariñoso abrazo, que Dios la tenga en su gloria. Y es una gran mujer de ti, eso me queda muy claro. Ay, claro que sí, Gustavo, es cierto, qué bien las palabras. Anitta, nuestro amor completamente. Y también, bueno, pues el día de ayer nos vestimos de luto por el deceso del empresario Jaime Camil Garza, papá de los actores Jaime e Isabela Camil, quien perdió la vida tras varios días internado en un hospital en su amarísimo Acapulco. Descansa en paz, Jaime Camil Garza y nuestro más sentido pésame a toda su familia. Y bueno, seguimos presentándoles, pasando a otro tema, porque la vida tiene que continuar. Seguimos presentándole nuestra entrevista en exclusiva desde Barra de Coyuca, Guerrero, con el inigualable, el consentido de Dios, Andrés García, quien nos confesó si a sus casi 80 años de edad, será, y pregunto, ¿será que todavía tiene mucho que dar en la alcoba, en los aposentos, en la habitación, pues? Luego de que Andrés García haya dado a conocer su divorcio con Margarita Portillo, el actor reveló si encontró el amor nuevamente. El hombre tiene que tener a alguien viviendo con él. Y ya Margarita, mi mujer, ya decidió que ella quiere vivir allá en su casa. Y tiene otras amistades, nos hablamos todos los días y eso, ¿no? Pero entonces, ya ella agarró su camino, yo también si encuentro otra compañera, pues, ojalá me toque una buena, ¿no? Pero yo sigo teniendo relaciones amables con Sandy, la mamá de Leonardo, Andrésito, con Margarita, nos hablamos dos, tres veces al día. Dicen que los hombres no tienen memoria, sin embargo, Andrés recordó aproximadamente con cuántas mujeres ha estado en la intimidad. Muchas, muchas. No tiene caso ni contarlas. Pero no son tantas, si lo ves así, ¿no? Ya hoy en día, cualquier muchacho joven tiene... Es que yo, si hacen las cuentas por años, yo hacía el amor con tres o cuatro mujeres distintas a la semana. Échale, ¿cuántas semanas tiene el año? Tiene 56, multiplica por tres, pone, son 150 en un año, ¿no? Ahora multiplica 150 por 10 años, son 1.500. O sea, te digo como 1.600 y me quedo corto. Porque siempre fui y he sido y sigo siendo un... Pues un... Estoy enamorado de las mujeres, ¿no? Con tantas relaciones, el actor compartió cómo evitó algunas infecciones debido a su vida sexual altamente activa. Tuve mucha suerte, este... Yo que... Este... No me pegaron ninguna infección grave que no se pudiera curar. ¿Verdad? Y... Y tuve mucha suerte en eso. Ahora, yo creo que el olfato me ayudó. Yo tengo muy buen olfato. Y yo todo lo bueno, la comida, la gente que entra, yo la huelo inmediatamente. Si estás sudando, no te has bañado, lo huelo. Hasta la ropa, la lavandería me la traen, yo esta ropa no está bien lavada. Igual huelo a las mujeres. Y la que no me huele bien, no me huele bien. No, lento. Andrés García se hizo polémico por las famosas bombitas. Confesó si aún conservan la tercera para continuar satisfaciendo al sexo femenino. ¿La quieres ver? ¿No la puedes enseñar? Claro. Te lo enseño a ti. ¿Todavía está? ¿Eh? ¿Todavía está? ¿Sí? Ahí está. Todavía funciona. Pero me he puesto tres. Y llevo tres. Y creo que soy el único en el mundo que se han puesto tres bombitas porque me acabé las dos primeras. Por el exceso de kilómetros de... Y la tercera, ¿cómo va? Pues hace cuic, cuic. Hace cuic, cuic. Espero que siga funcionando porque ya no tengo humor para hacerme otra operación, ¿verdad? Ok. ¡Bravo! ¡Ficciona! El gran Andrés García. Mira, no cabe duda que es una leyenda, una leyenda viviente del espectáculo, del cine, del entretenimiento, de Acapulco. Sí, sí, y los mayores promotores. Hoy en la mañana hablaba yo con... a propósito de la muerte de Jaime Camil. Un abrazo a Jaime y a toda la familia Camil. Y me decía Palazuelos que recientemente se habían reunido Camil y García. Que Jaime le había mandado... don Jaime le había mandado a don Andrés el avión para reunirse. Entonces hablé con García en mi programa de YouTube, que es a las 10 de la mañana. Ahí por si me quieren ver y escuchar. En Gustavo Adolfo Infante en vivo en YouTube. Y me dijo Andrés, no, 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 lo que pasa es que Jaime quería verme, entonces yo me acerqué, fui a su casa. O sea, porque de las brisas guitarrondo, no está la casa, la preciosa residencia de Jaime Camil, a Barra de Coyuca, son dos horas. Sí, sí está lejos. Son dos horas. O sea, atravesar... primero tienes que salir por la escénica, luego aventarte toda la costera Miguel Alemán, llegar al centro de Acapulco, pasar al Zócalo, pasar todo eso y luego agarrar hacia Ixtapas y Guatanejo. Pasar hacia Ixtapas y Guatanejo y después como a 40, 40, 45 minutos de la carretera llegas a Barra de Coyuca. O sea, está muy lejos. Y le mandó el helicóptero. Pues que dice Andrés que no, que él se fue en su carro. Y que estuvo ahí chismeando con Camil en su casa. Entonces, par de guapos. Ah, que... en serio, que la familia de Camil debe estar destrozados. Y Jaimito, Isabela, todos ellos. Oye, pero todo Jorjito, Alexa, todo. Y además, la sociedad de Acapulco, el medio artístico, la política, el mundo empresarial. Y hay que recordar que don Jaime Camil fue un gran benefactor, un hombre muy generoso. Por ejemplo, él donaba todas las ambulancias de la Cruz Roja de Acapulco. Sí, un hombre muy querido. Ojalá quien tampoco olvide, sea Luis Miguel, ¿no? Porque vaya que le apoyó. Sí, es cierto. Exactamente, a Luis Miguel lo apoyó mucho. Yo me acuerdo, está en un festival Acapulco, a don Raúl Velasco, en paz descanse, le avisan de Houston que ya tenían el hígado, pero tenía que estar antes de seis horas ahí para el trasplante. ¿Cómo llegas? A Houston en seis horas, Jaime Camil le puso el avión y se lo llevó para allá. Alguien que también debe estar ahorita muy compugida es Laura Bozzo. Ella nos platicó cómo Jaime Camil, padre, la apoyó en un momento decisivo de su rompimiento matrimonial, ¿recuerdan? Cuando ella estaba muy mal, le acababan de hacer la operación tan fuerte y no tenía quien la cuidara. Estaba en Perú, ¿verdad? En ese momento. Y se va justamente a Acapulco a que la cuidaran y por parte de Jaime Camil, papá. Así es. Bueno, acuérdate, Wanda Zeus también cuando andaba muy mala, ella a Jaime Camil le dio una lana, no me acuerdo qué, creo que 50 mil pesos de aquel entonces para que pagara lo que debía y para que tuviera que comer. O sea, pues como qué necesidad tenía Jaime, ¿no? No tendría por qué. Sí, es cierto. Era un tipo, un señor muy generoso en paz descanse y en gloria, este don Jaime Camil. Vamos a un mensaje, nuestros patrocinados, no sabe usted con lo que venimos. Muchas gracias. Más adelante, sin cubrebocas y con fallas de audio, con el Fuera Grandiosa durante su concierto este fin de semana, tenemos absolutamente todos los detalles. Además, ya no puede hacerse de la vista gorda. Manuel José fue notificado oficialmente de su demanda por paternidad. Y totalmente en vivo el talento hecho mujer. María León, regresamos del primer amado. Pues ya llegó al foro una gran mujer, artista, porque baila, canta, actúa, es bellísima. Ella es María León y le damos la bienvenida de primera mano. ¡Hola! María León, bienvenida. Muchas gracias, de verdad. ¿Has estado guardadita toda la cuarentena? He tenido de todo. Me ha tocado guardarme un buen rato y después estuve trabajando en el disco y salí al estudio a grabar algunas cosas. Pero entre todo me han tocado varias pruebas PCR. Como todo mundo, y gracias a Dios he estado libre de anticuerpos. Oye, pero ha sido horrible esto, ¿no? O sea, ya está interminable, llevamos nueve meses, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que al principio fue un shock para todos. Especialmente cuando nos encerraron de jalón. Y yo justo tenía muchos proyectos en puerta, ¿no? Estaba haciendo Chicago, Veneme Metropolitán, estaba haciendo un programa de televisión. Acaba de sacar Sencillo, Perromo, vine a cantar aquí con ustedes. Y justo de pronto fue un shock, pero yo creo que una de las cosas buenas de esto, si se le puede llamar que se saquen cosas buenas, yo creo que sí, aparte de lo que cada quien crezca, ¿no? Es que pude escribir un disco completo con un género distinto que me motivó. Hice como 60 canciones al lado de Marcela de la Garza. De ahí grabamos 35 demos. Y de esos 35 estamos en la selección de cuáles son los 10 o 12 que van a quedar en esta nueva producción de puros géneros arriesgados. ¿Tipo qué? Tipo banda, grupero, cumbia, más hacia lo regional. Oye, pero no es una especialidad, digo, siendo tú una artista que no la había pegado antes a lo regional mexicano, ¿no es una especialidad el regional mexicano? Todo tiene su chiste. O sea, a mí siempre me ha gustado ser esta aventurera que se atreve, que me gusta estudiar los géneros y que aparte se han creado estas nuevas confabulaciones musicales entre diferentes artistas. También por la supervivencia de la industria musical. O sea, ahora vas a encontrar de pronto a Margarita haciendo cumbia urbana. Dentro de mi disco habrá cumbiatón, banda, banda cumbia, algo de regional más establecido. Es que antes era más complicado, ¿no? Que los géneros musicales se fusionaran. Era o rock o pop o tal. Ahorita, como tú dices, son las colaboraciones creativas lo que está funcionando más. Oye, ¿cómo te fue con esta cumbia? Pues, ¿con cuál? Con la cumbia que sacaste. Perro Amor. Perro Amor estuvo bien padre. La gente le gustó mucho, la gente lo bailó. Y le dio pie a esta nueva canción que es Pedir permiso al lado de Edwin Luna, el Atracalosa de Monterrey, que es una canción completamente declaratoria, ¿no? Hablando de la pandemia, es como nos quedamos con tantas ganas de hacer cosas y sabemos que la vida es tan corta que ya no hay que pedir permiso para hacer las cosas. Oye, ¿y cómo se da la unión entre mi amigo Edwin y tú? Yo escribí esta canción al lado de Marcela de la Garcimauro Muñoz, que también es productor, y la habíamos hecho inicialmente como una cumbia y nos faltaba esa garra, ¿no? Tenía una letra tan atrevida y tan cachonda que necesitábamos el tren de la Atracalosa de Monterrey. Y Edwin me dijo, claro que sí, y bueno, salió esta maravillosa canción con la esencia de ellos, que son maravillosos. Yo tuve la oportunidad de convivir con ellos por primera vez hasta el videoclip, porque justo grabamos separados por la pandemia y se crea una vibra. Oye, uno pone, Dios dispone y llegan las editoras y las disquedas y los descomponen. O sea, tú puedes escribir junto con Marcela y tu productora y ya lo tenemos y bien padre. Oye, Edwin, telap, sí, por supuesto que sí. Fíjate que tú eres de otra izquierda, no vamos a poder. O la editora no lo permite y demás. No hubo ningún problema para... ¿Se dio terzo el asunto? Se dio terzo el asunto. También luego pasa... Sí, entiendo que pasan estas cosas, pero cuando todo fluye, por algo es. Y también se traduce después en el producto final. Y más que nada porque también estamos ya con producciones independientes a todo lo que da. O sea, un artista en este momento puede triunfar sin absolutamente ninguna compañía disquera de por medio. Claro, y aparte en la industria musical ha pasado algo hermoso, que nos hemos unido todos los artistas, sin importar el género, la trayectoria, la edad, porque necesitamos que la industria de la música sobreviva. Y de ahí vienen estas funciones y van a seguir escuchando yo creo que muchas más en este 2021. Oye, de repente, yo tengo un saludo de siete pesos y tú ganabas nueve pesos, digo, por decir algo, ¿no? Al mes y con esos nueve pesos pagabas que tu carro, que el agua, que la luz, que la gasolina, que el perro, que la vacación y demás. Pero de repente de esos nueve pesos que tú ganabas, pues como la canción de los perritos, te quedaste sin siete de los nueve perritos que tenías. Así está. Mira, gracias a Dios, bien, he podido seguir trabajando a través de las redes sociales, que eso siempre es importante, tengo mi canal de YouTube. Y bueno, a lo mejor antes los nueve pesos eran para ciertas cosas y necesidades propias, ahora son cinco para mí y otros cuatro también para mi equipo, porque es algo que he tratado de cuidar, o sea, nosotros igual como artistas desde un streaming podemos seguir trabajando, pero el staff, el iluminador, las bailarinas, toda esa gente depende 100% de los shows en vivo. Entonces yo rezo, por favor, vamos ya a partir de la vacuna, regresar a esto para que también mi equipo esté saneando. Yo trato de protegerlos como puedo, pero llega un momento. Claro, que no se puede. Y se extrañan los conciertos en vivo, ¿no? También esa desesperación de la industria de la música, ¿cuándo volveremos a tener ese tipo de contacto, de conciertos realmente como tú? Cuando sea la vacuna. Exactamente. Sí, exactamente. Porque ha habido varios experimentos, autoconciertos, me ha tocado estar en un par de ellos, pero no es igual y tampoco creo que sea económicamente viable también para muchos productores este tipo de conceptos. Entonces ya vacuna llega. Va a llegar la vacuna. Yo digo, dicen que llegará la primera remesa aquí a México en este mismo mes. Entonces Dios quiera, ¿no? Y ojalá, ojalá que sí. Dios quiera, porque algunos sufren por no salir, otros sufren por la economía, pero los más y lo que más duele son los millones de personas que se están muriendo. Exactamente. Las cientos de miles de familias que han perdido uno, dos o más miembros. Sí, sí, sí. Vaya de aquí un abrazo muy respetuoso a todos ellos. 100%. Oye, ¿y el pole dance? Ahí ya está. Es mi compañero afable de la cuarentena, el pole dance. Pero si está todo eso de dar vueltas en el tubo. Está padre. Y te digo la sensación, independientemente del empoderamiento y de esta seguridad que genera la propiedad. Y la fuerza, mamá. Y la fuerza. Imagínate, ser capaz de cargar tu propio peso te da una seguridad muy linda. Pero volar, la sensación de perder la gravedad, también es una cosa maravillosa. Eso es, yo creo que es de los deportes, entrenamientos más completos, casi de calistenia, ¿no? Que puedes tener. Exactamente. Ahora, has tenido accidentes, tuviste uno muy fuerte. Sí. Sí, que platicaste hace poquito. Es un accidente que tuve hace cuatro años más o menos. Durísimo. Y estuvo fuerte. He tenido muchos accidentes, no todos lo posteo, y este no lo había comentado hasta hace poquito. Y justo caí de cabeza y tuve una lesión en el cuello, pero sobre todo fue un golpe muy fuerte que me generó un sangrado de nariz. Al final tengo la cabeza bastante dura, gracias a Dios, y no me pasó nada. Ah, pero ¿cómo te caíste? ¿Te resbalaste del tubo? Estaba haciendo una inversión como esas, y cometí el error de acercar mucho mi cadera al tubo, porque la cadera genera un contrapeso que me permite sostenerme lejos del tubo. Acerqué mucho la cadera al pole, ya nunca jamás lo he vuelto a hacer, por supuesto, y a la hora que caí, pues todo mi peso cayó sobre la frente, y entonces se me machacaron todos los músculos de aquí, y perdí la movilidad. O sea, estaba yo, aparte, filmando una serie, entonces las partes las tuve que filmar solamente del lado derecho, y después de dos meses que tuve que tomar terapia, electroestimulación, ya regresó la movilidad. Afortunadamente. Oye, pero aparte de la fuerza, el dominio, el saber, la sensualidad que este baile implica. Pues sí. Por lo menos para los hombres, ¿no? No, no, para todas, sobre todo para las mujeres, o sea, mi primer misión de subir ese tipo de videos es para las mujeres que se sientan motivadas a sentirse dueñas de su sensualidad, a explorarla, y a de verdad sentir que eso no desacredita en nada, ni su inteligencia, ni su trabajo, ni sus talentos, ni su trayectoria, al contrario, les suma. Así es que bueno, por eso lo hago. Es una pasión. Sí. Oye, María, y algunas tienen que acabar la pandemia, primero Dios, tiene que llegar la vacuna, primero Dios, y dejaste unos musicales más importantes, tuviste que dejar unos musicales más importantes de Chicago, ¿tú estarías con ganas y en condiciones de regresar a...? Sería la más feliz del mundo, aunque tristemente siento que a nivel producción cada musical tiene una caducidad de los derechos, no sé si todavía están vigentes. Pero si algún día tengo la oportunidad de volver a encarnar un personaje a Roxy o como Roxy, híjole, para mí sería maravilloso. Pues, María, gracias por estar en esa, que es tu casa, que te vaya toda. Hermosa. Gracias, Julián. Y ¿dónde pueden encontrar? Ya en YouTube, en plataformas digitales, ya podemos encontrar el video. Pedir permiso, chéquenlo, y también vayan a ver este video, que se llama Cuando te fuiste, que todo lo que se recaude es en apoyar a los niños con cáncer a través de la Asociación México Sonríe. Inclusive Mario Don, que es el autor de la canción Donar a todas las regalías, es que también denle un play a Pedir permiso y denle también varios plays a Cuando te fuiste. Oye, mi amor, fíjate que entre toda la gente que te seguimos, que somos tus fans, hay alguien que queremos muchísimo aquí, a Carlos Flores, Carlitos Flores Blanco, acaba de salir de una cirugía, es hermano de nuestra productora, es alguien muy querido por nosotros. ¿No le quieres mandar ahí para que cicatrice rápido? Ay, Carlitos Flores, te alíviate. Te mando mucho amor, muchos besos, mucho cariño, para que todo fluya bien en tu cuerpo hermoso y que venga pura buena aventura para este nuevo año que viene para todos. Pues así como no. Hasta siempre. Gracias, María León. Gracias, María León. Y bueno, más adelante, el cantante Manuel José fue notificado oficialmente sobre la demanda de paternidad por fin. Andale, andale. ¿Y será que realmente Aida Cuevas no le otorgó el perdón a su hermano Carlos? ¿De qué estamos hablando? Esto es la primera mano. Volvemos. ¿Cómo? Bueno, que cuando Aida Cuevas fue a los juzgados a concederle el perdón a su hermano Carlos, existió la esperanza de que su batalla legal llegara a su fin. Esta se extinguió cuando el cantante afirmó que por su parte fueron a ratificar la demanda. Carlos Cuevas regresa a los conciertos en vivo acompañado de Coque Muñiz el próximo 19 de diciembre. Para el público, sí. Es el primero que voy a hacer porque ya privado se ha hecho bastantes, gracias a Dios, bendito a Dios, en la República Mexicana. Entonces, pues así se defiende uno, es la única manera. En temas legales, Cuevas confirma que sus abogados acudieron a ratificar la demanda en contra de Aida Cuevas y los abogados Guillermo Pous y Alfonso Arnaez. Fueron mis abogados a ratificar por mí, porque yo no pude entrar por el COVID, no me deja entrar más que un abogado y eso. Y fueron a ratificar toda la denuncia de mí contra ellos, ¿no? Y va, lo aceptó el Ministerio Público y pues para adelante, ¿no? Todo como va. El cantante y su abogado confirman que además se aportaron más pruebas a su favor. Más pruebas de las que teníamos, pero notariadas. O sea, nosotros no nos sentamos con juegos. Nosotros somos, o cuando vemos el bifete es, son profesionales, se las saben de todas, todas. Obviamente, y gente seria que no litiguen medios como estos cuates. Fueron a presentar las más pruebas notariadas y ahí están, las aceptó el Ministerio Público y pues a ver qué pasa, ¿no? Lo que hicimos fue aportar precisamente datos de prueba derivado específicamente como sustancia material. Una entrevista que otorgó por más de media hora en una cadena nacional en la cual sin argumentos, sin datos de prueba, sin ningún sustento, señaló gravedades que no pudo acreditar. Y esa luz. Bueno, entonces, que no lo perdonó, que no tenía nada que perdonar. Pero ella dijo, ¿no? Ella lo dijo ante las cámaras que iba a otorgar el perdón. Sí, y aquí le preguntamos a Pous y le digo, a ver, abogado Pous, dice Cuevas que no le otorgó ningún perdón. Ah, no, pero ya lo que diga el señor Cuevas a título personal es su problema, pero nosotros legalmente le otorgamos el perdón. Pero entonces fue mediáticamente, no legalmente. Pero me has dado con lo que sí. Qué necesidad. Bueno, por otra parte, Carlos Cuevas y su equipo legal revelaron que Aida Cuevas no concedió ningún perdón, no, y avisaron que se podría adecinar una nueva demanda. En esta tarde, pues, vengo a liberarme de este gran peso que traigo. Y esta tarde le otorgo a Carlos el perdón ante la ley y también me libero dentro de mí, de mi ser y de mi alma, de todo este peso. Con este perdón se da por, se extingue la acción penal y por lo tanto la carpeta que derivó de la denuncia que presentamos nosotros se archiva en definitiva. Carlos Cuevas comparte que su equipo legal acudió a revisar la carpeta del perdón que, según Aida Cuevas, decidió otorgarle. La versión de Carlos y su equipo legal es distinta. Fueron a ver la carpeta de mis abogados, la carpeta que, según ellos, me perdonaron, obviamente, les desecharon todo. No fue un perdón, fue un perdón de chocolate. No tenía de otra más que salir a decir eso cuando les desecharon todas las pruebas que, según ellos, imagínate, dice que mandaron un chorro. Cada semana iban a montar, ya mandamos 20 videos ese día, según Arnaiz, otros 20 videos. Nunca, nunca pudieron probar nada. La otra investigación en la cual ella dice que otorga el perdón y, pues, a ver, esta circunstancia será porque prefirieron tener esta salida honrosa, ya que de autos, de las constancias que integraban la carpeta de investigación, no se desprendió de los más de 40 videos que aportaron un solo dato de prueba, indiciario, por lo menos, de que nuestro representado hubiese cometido algún delito de violencia familiar en contra de su hermana. Ahora, una nueva demanda podría surgir, involucrando a una psicóloga en la cual afirman se escudió a Aida Cuevas para no someterse a los exámenes psicológicos que solicitan las autoridades. No se presentó que no aceptó acudir a este dictamen. En su lugar envió a una psicóloga, de la cual, obviamente, omito su nombre porque estamos valorando iniciar acciones legales en contra de ella. El supuesto dictamen, que ni siquiera es dictamen, en donde determina que existen relaciones patológicas entre su hermana y nuestro representado, sin haber entrevistado jamás a don Carlos Cuevas. Por lo tanto, estamos valorando con estas circunstancias iniciar acciones legales en contra de esta psicóloga. No va a ser un cuento de nunca acabar, de nunca acabar. Ahora, ellos dicen, se expiró la acción legal. Exactamente, es de lo que están hablando. Fue, no es un perdón, pero sí expiró. ¿No? ¿Sabes qué? No sé, o sea, yo no entiendo y yo creo que ni ellos entienden. No. O sea, yo creo que ni Carlos y Aida finalmente entienden, pero ya es... ¿Para qué empieza Aida un problema que finalmente, a la luz del tiempo, si conoce a su hermano, sabe que no va a poder continuarlo? Y luego, Carlos, pues ya ahora, y ya dice el hermano, yo te perdono. No, no me perdonas nada. Tú no tienes nada que perdonar. Sí. Entonces, por nosotros síganse matando, ¿eh? O sea, bien padre, porque de esto comemos y nos da rating, nos da visitas en YouTube y todo. Por nosotros muy bien. Pero yo creo que están haciendo perder el tiempo a los tribunales mexicanos que tanto necesitan ese tiempo y ese dinero para impartir justicia. Y aparte... O sea, por una babosada de que se iba a casar con Juan Gabriel o no, y que sí, Aida se le fue la boca hablando de que Carlos era alcohólico. O sea, y después, o sea, yo creo que muy mal ambas partes, la verdad. Lo peor que viene en estas fechas, lamentablemente, estamos, ¿no? También este encierro, lo que se está viviendo. Y aparte, este tipo de problemas espantosos. Pero aparte, amiga, no tiene pies y cabeza. No, yo lo sé. Yo entiendo, si alguien llega y golpea a tu esposa, pues sí, dale, vámonos hasta las últimas consecuencias, o dale, secuestra. O alguien, Dios quiera que no, roba, viola, mata. Pero aquí no pasó nada. Lo único fue que uno dijo, a mí no me consta que Juan Gabriel le haya ofrecido matrimonio a mi hermano. Porque es la verdad. Nunca le ofreció matrimonio. ¿Cómo le va a ofrecer matrimonio si el señor era homosexual? ¿Alguien me puede explicar? No, y ¿cómo llevas esto hasta los juzgados, no? Yo soy público... Y ¿cómo llegas tu terquedad a los juzgados y haces perder el tiempo a los tribunales de México? Y Pouz, ¿cómo se presta para este montaje? Bueno, porque los abogados siempre... Bueno, lo contrataron, ¿no? Los abogados siempre van a decir, claro. A ver, amiga. Sí. Pero te voy a decir una cosa. Un abogado, yo creo, pienso, no soy abogado. Oiga, señora, pues no me haga perder mi tiempo, ¿no? O sea, váyase, tomes un café o cachete a su hermano, usted en la casa, no haga perder mi tiempo, el de mi buffet, el de los medios de comunicación y el de los tribunales de México, que cuesta mucho dinero. Y lo que pasa es que todo esto empieza, acuérdense, con Guillermo Pouz, el abogado, pero enviando una carta únicamente a Carlos Cuevas, de advertencia puede ser, de que no puede seguir hablando de su hermana. Pero, bueno, obviamente, esto genera en Carlos un enojo, donde ya lo da a conocer mediáticamente y empieza todo esto. Es que yo creo que no tiene sentido una demanda de esa naturaleza. No. Digo, todavía afuera que no quiere reconocer a mi hijo o algo así, pues sí. Y hablando de eso, de primera mano le hemos dado seguimiento puntual al caso del cantante Brian Farnier, mejor conocido como Manuel José, quien fue demandado. Por ser supuestamente el padre del hijo de la señora Adriana Arbeláez, después de muchos intentos de notificarlo para hacerse la prueba de ADN, todo parece indicar que ya se hizo de manera oficial. Saludo, Adriana Arbeláez, y a su abogada, María de Los Ángeles. Buenas tardes, Adriana y abogada. ¿Ya fue notificado el señor Brian Farnier? No le escucho. ¿Ya fue notificado Brian? Sí, efectivamente, fue notificado el día 14 de noviembre. Diciembre. De noviembre. Como lo señalamos con anterioridad, el señor, o no sé quién, se puso a decir que era mentira, no es cierto. La realidad es que está perfectamente notificado. Está notificado que el señor ya contestó la demanda. ¿Y qué contestó? Contestó que está de acuerdo en practicarse la pericial de DNA, la pericial química, y que se reservaba su derecho para darle alimentos a la criatura hasta que lo condenara el juez. Que bueno, puede ser justo, ¿verdad? De alguna manera, pero, pues, hasta este momento fue su respuesta. Adriana, ¿cómo estás? Te saluda, Adis. Adriana, bueno, qué bueno que ya contestó. Es decir, que a partir de entonces inicia, tengo entendido, pues, esta situación legalmente. ¿Ustedes pedirán de comprobarse una... vaya, que sea positiva esta prueba de ADN, ¿ustedes pedirán el costo de pensión alimenticia retroactiva? Sí, efectivamente. El señor tiene una deuda con la señora desde que nació la criatura, porque ella fue la que pagó todos los gastos de alumbramiento hasta la fecha. Entonces, si la criaturita tiene tres años o cuatro años, pues, tendrá que pagar esas cantidades. Que el juez le fije, que el juez determine, que el juez lo condena. Sí, Adriana, la vez que hablamos con Manuel José, o Brian Farnier, como sea, el nombre artístico, el nombre real, dice que estaba muy entendido todo entre ustedes. Que nunca fueron pareja, que nunca fueron novios, que tú eres 16 años mayor que él y que estás abusando y que él cree que el niño no es de él. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, punto por punto. Primero que todo, si fuimos pareja, yo tengo pruebas que pronto van a salir. Este celular lo vamos a incluir en la investigación. Va a ser examinado por peritos, porque en este celular está toda nuestra relación, están todas las fotos de mi noviazgo con él, del embarazo, de cuando le dije que ya iba a nacer el niño, de la cuna, de la bañera que él me mandó, o sea, todo. Es verdad que tuvimos una relación y ya está documentado en el celular, lo vamos a incluir en el proceso. Entonces, ahí se van a dar cuenta todos quién miente. Segundo, pues yo pienso que él dice todo eso para poder excusarse, porque no creo que un cantante salga a los medios a decir, sí, soy un irresponsable, abandoné a mi hijo. Pues él tiene que decir que no me conoce, que no sabía quién era el niño. Tiene que excusarse, pero acá están las pruebas. Estas son pruebas que van a ir y van a ser examinadas en el tribunal. Entonces, pues yo creo que ahí se va a saber quién dice la verdad. Y segundo, yo no soy 16 años mayor que él, yo sí soy mayor que él, pero él habla lo que escucha en los medios o las fanáticas de él que me atacan y pues sale a decir eso. Entonces, todo eso daño moral que él ha hecho lo va a tener que comprobar. Así como dijo que yo lo extorsionaba, cosa que es mentira, jamás le he pedido ni siquiera un peso para mí. Solo le he pedido de pronto para el niño, para el parto, jamás me ha dado un peso. Entonces, todo eso lo va a tener que demostrar, porque todo lo que él dijo es mentira. Oye, ahora, lo que me queda muy claro es que este señor Brian o Manuel José no te quiere. Eso nos queda muy claro. A ti, a mí, a él y a todo mundo. Después de eso, que tampoco quiere al niño. Yo no quiero ser grosero, o sea, pero una cosa es la ley y otra cosa eres tú y tu dignidad. ¿Te interesaría algo con este señor después de esas muestras de no cariño hacia ti? No, pero para nada. Él se ha portado muy patán conmigo. Yo ya lo he manifestado que un hombre no puede hablar así de una mujer. Él dijo en varias ocasiones que yo fui una compañera de él ocasional de una o dos veces para tener relaciones, cosa que es mentira. También dijo que no sabía nada del niño, cosa que también es mentira, porque ocho días antes de yo tener al niño, yo le dije que me pasara un dinero que faltaba para pagar el hospital y él se desapareció. Yo llamé al manager y lo increpé, también me dijo que me iba a hacer llegar un dinero y hablaron a un amigo de Toluca, que efectivamente me dijo que no le habían dado la orden de pasarme un dinero y me mandaron un ramo de flores. Todo eso está acá. Ok. Todo eso va a salir. Cuando la abogada me autorice, yo voy a mostrar todo, todo con audios y toda la relación que sostuve con él durante un año, la cual está él negando para evadir la responsabilidad. O sea, él jamás pensó que yo iba a demostrar con pruebas. Ahora, abogada, ¿cuándo es exactamente cuando se tendrá que realizar esta prueba? Y en cuanto salga el resultado, si llega a ser positivo, ¿él tiene inmediatamente que empezar a hacer estos pagos? Bueno, la secuencia del procedimiento es, en este momento el juez ordenó que se pusieran los peritos de ADN y o DNA tanto del niño como de él, de Brian. Entonces, en el momento en que se designen, nosotros ya designamos al nuestro, en el momento en que se designen los de él, que también tendrá un término para ese efecto, citarán los peritos, tomarán el cargo y se hará la prueba entre la criaturita y el señor Brian Fanny. De ahí el juez determinará al momento en que se extienda la pericial si efectivamente es su hijo. Si es su hijo, obviamente lo va a condenar al pago de alimentos y al pago de todas las retroactivos que existen desde que la señora dio a luz hasta la fecha. Oiga, abogada, perdón mi ignorancia, bueno, no, perdón, pero es que seguramente mucha gente está como yo cuando oye eso. Peritos de un lado y peritos de otro lado. ¿Qué no es un examen exacto? Dos más dos son cuatro. No se necesita un perito para saber si dos más dos son cuatro. Claro, lo que pasa es que se ha manejado que hay mucha corrupción y que hay una serie de cosas que son irreales. Porque ningún perito, y menos en esa materia, se va a prestar a sacarle una pericial a usted y después lo saque el papá, la mamá, le quite un pedacito de pelo y le practiquen la prueba. O sea, resulta absurdo decir una cosa de esa naturaleza. Sin embargo, se ha manejado y se ha especulado toda esa situación que definitivamente no es cierta. Cualquier perito, el que sea, va a sacar exacta la prueba porque no se va a arriesgar a que mañana le saquen otra y resulte que no es el hijo. Muchas gracias, Adriana. Buenas tardes, abogada. Muy buenas tardes. Estamos pendientes. Pueden saludarlos. Hasta luego, gracias. Oigan, por cierto, este sábado, Manuel José, en el minuto que cambió mi destino, por supuesto que le pregunté este caso, ¿no? ¿Y qué te dijo? El sábado a las nueve de la noche. Pero Adolfo, nada más vas a adelanto a medias. A través de aquí de imagen, televisión, está buena la... Tú eres incisivo, dinos algo. No, no, sí le pregunté y fui terco y le pregunté varias veces y ya verán lo que me dice. Ahora, digo, ya legalmente tendrá que hacerlo. Tendrá que hacer este examen de ver qué tantos años ellas pidieron. Ya veremos quién tiene la verdad, quién tiene la razón. Pienso que se tiene que hacer. No, se tiene que hacer. Claro, que sí, es un derecho del niño, trasciende la situación de los papás. Es un derecho de su hijo saber quién es su papá. Y él nunca dijo, nunca se negó, ¿eh? Pues sí, pero... Él dijo que cuando le llegara la notificación, él lo haría. Y no hubo de otra. Y hiciste una pregunta muy buena, porque como mujer uno se queda pensando, el tema legal es uno y el tema moral es otro. Y el que un hombre te diga, solamente me acosté contigo dos veces, con una es suficiente para embarazar a una mujer. Claro. Pero eso demerita mucho la cuestión social y moral de una mujer. De acuerdo. Y eso, ¿cómo lo sanas? Así es. No hay ley que sane eso. De ser cierto, ojo. Así es. Es como el fútbol, ¿no? O sea, que demeritan. Es que nomás ganó por un gol. El fútbol se gana con un gol. O sea, un niño se embaraza con una vez. Sí. Exacto. Y hasta con un minuto. Bueno. Seguimos hablando por aquí de parejas. Fíjense que la semana pasada salieron las primeras fotos y videos que podrían indicar que Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez pasaron tiempo juntos después de anunciar su divorcio. Y este fin de semana aumentaron los rumores de una reconciliación. Híjole. Este fin de semana, los rumores de una reconciliación entre Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez tomaron fuerza luego de que se publicaran algunas imágenes evidenciando que se encontraban juntos. Se dice que ella viajó a El Paso, Texas, donde Lorenzo se encuentra filmando un videoclip de su próximo sencillo con temática navideña. Las imágenes, aunado a las publicaciones de ambos en redes sociales, vieron fuerza este rumor que apunta a que incluso Chiquis podría estar embarazada. Lorenzo publicó que realizará un anuncio muy importante en las próximas horas. Mientras que Chiquis mostró que tenía algunos antojos, aunque después subió un video de su madre en tono de burla por los rumores de que tiene cuatro meses de embarazo. Se dice que también Lorenzo Méndez habría solicitado a sus abogados que detuvieran la demanda de divorcio. La pareja contrajo matrimonio en junio del 2019 y fue en mayo de este año que se confirmó el distanciamiento. Y entonces, si Mr. Tempo... Mr. Tempo llega esta semana a México, yo voy a asesinar con él. Él me dijo a mí, yo no he visto a Chiquis hace dos semanas, no he hablado con ella, no ando con ella. Y le digo, es que se dice que ya regresó con Lorenzo. Qué bueno por su matrimonio. Ay, míralo. Qué ama, qué cordial, qué diplomático él. Pero que fue su con también, porque bien que se dieron sus picoretes. Digo, lo he caído, caído. Bueno, así fue. No, no se dieron algo. O sea, vamos a hacer... Con uno basta como en el fútbol. Pero es que vamos a hacer exactos. Como en el fútbol. Vamos a ser... Vamos a ser precisos. Quizás se dieron muchos. Que nos consiga uno. Sí, claro. Es que uno debe ser pensado, ¿verdad? Para que sepas que hay algo. A ver, Mona, pero, o sea, no, para ser precisos fue uno el que nos consiga, ¿verdad? Bueno, pero Mona, a ver, a ver. Los ve uno hacer de ladito el cubrebocas, darse el picoretito y luego subir juntitos al elevador ya a altas horas de la noche. Y eso no es mal pensado, entonces. Un beso es un beso. Ya, o sea, sí. O sea, si hubiera una imagen, si hubiera una imagen, si hubiera una imagen, si hubiera un besante con alguien, ¿es que había algo? Sí, sí, claro. Sí, no, claro, por supuesto. Ay, si así nomás de haber ven este beso apasionado, no. No, por si hay algo. Pero no fue apasionado, Mónica. Ay, pero tú le bajas la intensidad. Fue beso, fue gol, fue gol. Oye, pero ahora el rumor es más grande. Sí. Que está embarazada la chiquis. Y que con un minuto decías ahorita no basta. No, que está embarazada la chiquis. Entonces, no quiero faltar el respeto a chiquis, pero si está embarazada y fue a ver a Lorenzo, es de Lorenzo, ¿no? Ay, pues a mí qué me preguntas. Bueno, sí, está embarazada. Y Lorenzo dice que todavía no he visto que Lorenzo de este anuncio, pero desde ayer está cantando que va a dar un anuncio. Eso dice. Ahora, hay unas fotografías, sí los viste, ¿no? Sí. Que subió Chamonique, una persona que sube cosas ahí en Estados Unidos, donde están abrazaditos. Es que hacía mucho frío en el bar. ¿Te das esa foto? Lorenzo de chiquis. Sí, por ahí está, ¿no? Te das esa foto para mostrársela a la gente. Sí. Y eso fue en El Paso por una fan que tomó la fotografía y están juntos. Y se ve que es actual porque ella está vestida así como de Santa Claus, con una... ¿Esto es actual? Sí, el viernes. O sea, rumor dicen que chiquis tiene cuatro meses de embarazo, supuestamente, los fans dicen, eso dicen. Yo como Mr. Tempo, qué bueno por su matrimonio, si es que eso es cierto, pero sí creo que es una pareja que hasta ahorita ha demostrado todo menos estabilidad. Deseo que la tenga. Pues sí. Y no sé si un bebé de estabilidad. Pero tiene que tener estabilidad, ¿verdad? Hay de todo en la vida. Así todas las parejas fueron a estar en otra... No existía este tipo de programas, amiga. ¿Cuándo es la cena con Tempo? No te puedo decir, no te puedo decir, no te puedo decir. Ay, tú tienes uno de... Tempo al tiempo, como yo digo. No, no, no te puedo decir, pero voy a ser contenta. Ese Tempo está guapo, me lo dejaron por Lorenzo, mira tú. Bueno, cambiando de tema, el viernes les informamos que Ninel Conde y el papá de su hijo, Giovanni Medina, acudieron a los juzgados del reclusorio Oriente, donde el juez determinó que no habían pruebas suficientes para probar violencia de género. Esto por una parte, pero en su otra batalla legal, ¿cómo va el proceso de Ninel para volver a ver a su hijo? ¿Por qué Ninel no acudió entonces al desahogo de pruebas? Veamos. Ninel Conde explicó el porqué de esa ausencia el pasado 27 de noviembre en la audiencia de desahogo de pruebas en la que Giovanni Medina presentó a dos testigos en la lucha por la custodia del pequeño Emanuel. Porque no tenía por qué ir, no era obligatorio, estaban mis asesores jurídicos que eran mis que judicializadores. El que puso 40 infamias para quererme quitar a mi hijo fue el que tenía que probar su dicho es él, no yo. Por eso lo que les digo, el que tiene que probar la enclazina de jurias es él. Y puso a unas dos personas que trabajan con él y uno de ellos pues ya sabe. El abogado de la cantante, Jorge Bucio, también aclaró que la asistencia de Conde no era obligatoria, tal como lo afirmó Giovanni Medina. Es absurdo, absurdo. ¿Pero es un proceso? No, no es absurdo, no, no, es un absurdo. Era una audiencia de nosotros, era una audiencia de él. Él llevaba testigos. ¿Y el proceso de Ninel? ¿Cuándo se va a seguir? Vamos a seguir el proceso. Ninel afirmó que más adelante tocará su turno para presentar testigos a su favor, que demuestren que su hijo estaría mejor bajo su custodia. Sus amigos se pudieron haber apoyado. Hay mucha gente que me lo dice, claro, pero todo tiene su tiempo legal y claro que en su momento los vamos a presentar. Es que es muy fácil para los medios de comunicación que no somos abogados decir, es que como no llevó testigos y Giovanni sí llevó a dos, es que entiendo el momento de la parte de Giovanni de desahogo de sus testigos. Y de sus pruebas, ¿no? Pero él dice también a medios, es que ya no trae, pero era lo que tenía que suceder. Pero eso dicen, eso es lo que entiendo. Y ya habrá la parte de ella. Por su parte, Giovanni Medina negó rotundamente que él soborne a personas que se ponga de acuerdo con ellos, como lo escuchamos aquí, para que testifiquen en contra de Ninel, como escuchamos. Sí se siente horrible, pero gracias a Dios vivimos en un país de leyes e instituciones y aquí estamos. Ya lo dije, o sea, aquí los testigos declaran bajo protesta decir verdad. Y en caso de existir eso, sería un delito, pero pues vamos, volvemos a lo mismo. Es como todo este cuento, no hay una sola prueba. Prueba. Dice que no hay una sola prueba. Recordemos que hasta esa redacción me llegó, o no, llegó el audio de uno de los empleados, de los ex empleados de la cantante, y que testificó en su contra, donde Giovanni, donde él dice que Giovanni le dijo que era el momento de testificar, a ver si podía contar con él, para que atacara a Ninel y le quitara al hijo, ¿lo recuerdo? Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola, buenos días señora. Buenos días, pues nada, es que me quedé pensando, digo, entre otras cosas, ¿verdad? Por la pena de no tener a mi niño desde hace tres meses, imagina. Sí, sí, sí. Sí, imagino. Pues que me contaras bien cómo fue, o sea, ¿quién te habló primero? ¿Cómo está la cosa para... Me mandó mensaje Yuri, bueno, de hecho me marcó, le digo que yo la tengo en el Face y ella me marcó, pero no, no, no vi la llamada. Porque se supone que ella está cuidando al niño. Bueno, supongo. Fue exactamente a las 5.20. Imagínate nada más. Ajá. ¿Y qué te decía? Me puso márcame, por favor, y se muerge a hablar contigo. Y ya, este, ya yo le marqué y ya me dijo que, este, pues todo eso que le digo. ¿Cuál fue la propuesta de ella? Que el señor iba a proceder contra usted y que necesitaba apoyo, que si contaba, que si podían contar conmigo, que para que dijera cómo nos trataba y que no sé qué, y que porque tenía lo de la situación de lo del niño. Y que me comunicara con, con él. Ok. ¿Y ya le marcaste? Al señor no. Ah, ¿no? No, a él le mandé un mensaje. Ah, ok. ¿Y qué le dijiste? Y ya fue cuando me dijo, dice, pues este, dice, pues es el momento, dice, de actuar contra ella. Dice, nada más te pido discreción, dice, y este, y pues ya para, para proceder contra ella. Pero contra mí, ¿por qué o qué? Pues es que es lo que no me han, o sea, como tal no me han dicho qué onda, o sea, qué es lo que quieren hacer. Pero lo único que sí me dijo esta Yuri fue eso, que o sea, que sí querían proceder. ¿De qué, de qué modo no hace? O sea, no me dijo. Pues es que, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver que me quiere quitar al niño con ustedes, sabes? Lo que sería bueno, sería mejor decir que la que siempre había pagado es mi empresa a ustedes, y el señor usaba sus servicios y la que pagaba era mi empresa. Eso sería buenísimo decirlo en lugar de sus mentiras, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo estoy muy consciente de eso. Bueno, entonces eran testigos que él estaba llamando. Palabras del señor Antonio, Antonio no me acuerdo el apellido, el señor chofer que era de la ciudad de Ninel Conde, ahora del señor Giovanni Medina. Me habló el señor Giovanni y me dijo si estaba dispuesto a testiguar porque era momento de actuar en su contra. Ahora, más claro, no hay ni el agua. Yo no sé si el juez, el juzgado, al escuchar esto, diga, no, pues este señor no puede ser testigo. O a lo mejor eso nomás lo veo en las películas, ¿no? Me imagino que dentro de este desahogo de pruebas con los testigos que tienes que buscar, que son probablemente las personas que han estado con ellos o estuvieron con ellos y saben cómo ha sido la vida más íntima o diaria, la vida cotidiana de lo que han vivido. Y la señorita Yuri, a ella fue despedida por robarle a Ninel. Aquí también pasamos el testimonio, el papel, donde la señorita Yuri se estaba robando tenis, unos Gucci de Ninel. Y fue despedida y ella es quien está orquestando junto con Giovanni los testigos en contra de Ninel. Así las cosas, a lo mejor así se dan las cosas y uno no lo entiende, ¿no? Porque no soy abogado. Vamos a ver qué determina el juez a final de cuentas. Bueno, yo lo que estoy captando ahí es que están diciendo también muy claramente que van a dar testimonio de cómo los trataba ella a ellos. Eso podría ser en todo caso una demanda laboral, pero no tiene que ver, y la misma Ninel lo dice, que tiene que ver un descontento de empleados pagados, ojo por ella, dicho por ella, al tema del niño. Yo no le encuentro pie con bola, la verdad. No encuentro relación. O sea, yo también. Pero bueno, vamos a darle vuelta la información y vamos a ver con este tema legal de artistas. De primera mano les hemos informado paso a paso sobre la batalla legal entre el actor Alejandro Ibarra y la mamá de sus dos hijos por la custodia de ellos. Hoy en los tribunales, o no sé si fue en los tribunales o en la oficina de un abogado, Mar se reúne con sus hijos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Marmilla, buenas tardes. Gracias por tomar esta comunicación nuestra. Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos por ahí. Muchas gracias. ¿Dónde te reuniste con tus hijos, Marmilla? Pues mira, me reuní en la oficina del abogado de la otra parte para ver lo del convento. ¿Lo del qué? Ya recuerdo todo el convenio. ¿Sí? Para ver cómo vamos a arreglarnos esas pesas, dar recuerdo. Quedaron revisando sus abogados con los niños. Y bueno, esto no es tanto el tema, lo importante es que ya pude ver a mi hijo cerca de hoy. Y estoy un poco más tranquila, fue una hora. A ver, aquí tenemos la foto, la estamos viendo en exclusiva, donde estás abrazando a tu niño, donde estás cargando a tu niña, donde estás abrazando a los dos. ¿Esto a qué hora fue? La cita fue a la una y media de la tarde, en las oficinas de los abogados de Alejandro. ¿Y ya firmaron el convenio? No, 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 solamente fue una plática entre abogados, mis abogados esperaron afuera, esperamos a que pudieran estar, porque con una propiedad privada y tenemos que pedir permiso para que entrar a más personas. Todo fue como una plática social, ellos hablaron con temas legales y yo ahora nada más tengo que esperar a recibir el nuevo convenio para ver si todos estamos después. El primer convenio que te solicitaba o que pedía, entiendo que Alejandro solicitaba quedarse con la patria potestad o la no sé qué de los niños, ¿no? Sí, la guardia y custodia, la está solicitando para él en este momento, yo estoy pidiendo que sea compartida y bueno, lo de los días que le toca a ti, a mí eso muy bien, pero nada más la parte de quitar las demandas que yo he puesto y que le ha puesto, yo no estoy de acuerdo, yo quiero que eso se siga y pues lo decida un juez, no nos toquen. ¿Qué demandas has puesto? ¿Por qué delitos? Pues mira, ya tiene varios mandas por violencia psicológica, mi abogado, que yo la verdad no quiero hablar mucho del tema, la de su mamá y pues yo quiero que se siga trabajando, nada más que en lo que el proceso termina, yo estoy pidiendo que me den a mis hijos para poder llevarlos a vacaciones, para que convivan conmigo y mi familia, estas fechas y pues de aquí a que termina el proceso. ¿Y qué te dijeron? Pues que lo iban a redactar otra vez, mis jugados de grupo de Seira también van a poner sus puntos ahí, lo vamos a mostrar y si están de acuerdo a sentir más, yo ya voy a poder quedarme con mis hijos la semana de Navidad o hasta el próximo año, dependiendo, si los aceptan o no, todavía no es nada seguro, pero por lo tanto ya pude verlos, abrazarlos, convivir una hora con ellos, que para mí fue la hora más importante de toda mi vida. ¿Y Alejandro estuvo ahí, Alejandro Ibarra? Sí, él estuvo presente. ¿Y qué te dijo cuando se vieron? Pues mira, nuestra relación fue hablar de cómo estás, hablar con los abogados, todo muy en la mesa, con la gente que tenía que estar, los de mi parte y los de las suyas, ya, aquí lo más importante es que yo pude platicar con mis hijos, ya los testes legales, pues son siempre abogados. Oye, Mar, yo creo que aquí lo importante también es eso, ¿no? ¿Cómo le explicaste a tus hijos este tiempo de ausencia? ¿Qué te preguntaron ellos? Pues mira, Sofía, mi hija menor, se puso a llorar desde el momento que vivió, no se quería ir, pide que ya venía conmigo, ya quería presentaciones a Acapulco. Yo, Diego, la verdad, es bastante callado, como que no demuestro tanto su sentir. Yo hablé con él, les dije a los dos que no se escupen, que se cuiden entre ellos, que se amen, que se respeten y que sean muy fuertes así como su mamá para poder tener un final para todos y sobre todo para ellos. Mar, te saluda Adis. Ahorita escuchábamos que hablabas de una demanda hacia la abuela, ¿te refieres a la señora Julissa? ¿Qué demanda la involucra? ¿Puedes contarnos, por favor? La de Acapulco, básicamente, como es tu casa, la demanda tuvo que ser en contra de ella, porque entonces es la propietaria. Ah, que por la... Perfecto, pues Marmi, ya estamos pendientes. Sí, yo ya pude recoger mis cosas el día de hoy también. Ah, ok, qué bueno. Sí, sí. Qué bueno que ya tienes tu ropa y tus cosas, uno los necesita uno, ¿no? Sí, pero más, lo que más te ha faltado era ver a mi equipo y a las tardes, la verdad. Perfecto. Marmi, ya estamos pendientes. Muy buenas tardes, hasta luego. Bye, gracias a todos. Marmi, ya, este... Antes que nada, usted se entera aquí a través de Primera Mano de Imagen Televisión, después, en cualquier lado. Adiós. Y bueno, Laura Zapata criticó severamente a Alfredo Adame después de que el actor diera a conocer sus intenciones de saltar al mundo político. ¿Y qué creen? Que Adame, bueno, no se quedó callado. Hace unos días, Alfredo Adame dio a conocer su incursión a la política. Esta noticia causó gran controversia y fue blanco de duras críticas, como la que realizó Laura Zapata, quien aseguró, el actor solo busca lo económico y sacar provecho de su cargo. Ante esto, Adame le respondió muy a su estilo. Yo soy su enemigo porque la exhibí como lo que es, una mujer perversa y malvada. Te quiero decir una cosa, yo no tengo ninguna necesidad, yo tengo 62 años de edad, mi vida sentimental está solucionada, mi vida económica está solucionada, mi vida moral está solucionada, mi vida, mi salud, mi inteligencia, mis facultades mentales están solucionadas. Entonces, no sé esta tontita de dónde saca que yo me metí a la política porque ya fui candidato a alcalde y además la gané y me la robaron. Aseguró que su posición económica actual está muy por encima de un sueldo en la política. Tengo cuatro empresas, tengo contratos, tengo todo, vivo en una casa de dos millones de dólares. ¿Cómo se llama? Bueno, o sea, yo tengo mi dinero y tengo mi trabajo. Además, el ir a la política no te da dinero, ¿eh? ¿Sabes cuánto gana un diputado federal? 74 mil pesos, es el sueldo. Yo nunca he estado acostumbrado a esa cantidad de sueldo. Yo estuve acostumbrado a mucho, mucho, pero mucho más. ¿Me entiendes? Y siempre he tenido trabajo en la televisión, produciendo, conduciendo, vendiendo, pues haciendo de todo. Entonces, no sé de dónde esta tontita que ya le he dado 50 lecciones de todo, de todo pueda hacer tan temeraria aseveración de que yo voy por dinero. El señor Alfredo Adame se enojó un poco, ¿eh? Pues sí, pero él dijo que ya iba a estar amor y paz, pero no lo dejan. Pero mira, este, querido Alfredo, yo nomás, yo te recomendaría, yo, que no hablaras tanto de millones y millones de dólares y este tipo de cosas, porque estamos viviendo en una sociedad muy peligrosa, hay mucha gente malintencionada y mucha gente que para ellos son cantidades muy, muy fuertes eso, 74 mil pesos para la gran mayoría del pueblo de México es un dineral, un lanal, para nosotros también lo es. Entonces, este, si tú ganabas una cantidad mucho, muy superior, qué bueno, pero yo creo que públicamente, por tu seguridad, no debes decirlo. Creo yo, gracias por la confianza de Alfredo Adame. ¡Haztis! Después de mucha expectativa, las grandiosas Rocío Banqués, Dulce, María del Sol y María José se presentaron este fin de semana en el Salón La Maraca, aunque todo parecía correr sin contratiempos. Hasta Dulce y María José, después de todo, hicieron las paces cantando a dueto. En Internet, algunos usuarios sí reportaron que La Maraca estaba abarrotada de gente sin cubrebocas. Esto fue en varias publicaciones, que las personas también que lo presenciaron a través de Internet, pues algunos presentaron su molestia por fallas de audio y la calidad del video. Además de quejarse de que, según ellos, Dulce olvidó la letra de algunas canciones y remataron criticando la poca duración del concierto. Hasta se reportó que Protección Civil acudió a desalojar el lugar. Es decir, que no pasaron ni pena, sin pena ni gloria. Muchos estuvimos hablando de ese concierto. ¿Y será, Gus, que...? Mira, yo hablé con Mejuto hace rato, que es el productor, y él me explicó que entraron 438 personas de un aforo de 2.500 personas del lugar. Que la delegación, el municipio de Benito Juárez dio el permiso. Y que como es restaurante y tiene permiso para la venta de alimentos, la gente al estar sentada no tiene la obligación de traer el cubrebocas. Eso fue lo que Mejuto me dijo. Y que sí llegó Protección Civil, pero nada más para coordinar la salida de la gente del lugar, que en ningún momento ni los corrió, ni los amedrentó, ni los sacó, ni hubo un operativo, ni nada. O sea, llegó a garantizar la salida en tiempos de la fluencia. Sí, porque a las 10 ya está vacío. Llegan a garantizar todo, ¿eh? Y te digo, yo estoy en restaurantes donde somos probablemente dos mesas únicamente y llegan a verificar que en el lugar se cierre exactamente a las horas. No tener absolutamente... Sacar a la señora terca que no se quiere levantar. Sacar a la señora con el mezcal que no se quiere salir. No, ya mezcal no, porque acuérdate que es ley seca a partir de las 7. Señora Noguera, ya levántese. Nos ha pasado, nos ha pasado el vasito rojo, papá. A ver, pero, o sea, que quede claro que les ha pasado a ella, no a mí, ¿eh? Bueno, no encontré la otra vez en la bolsa un tremendo, ¿verdad, Mona? Un tremendo, este... ¿Cómo se llaman estos? Me dicen, mira lo que me traje. Y era un caballito de mezcal. Ella, ella. A ver, que no me los sacó. Y a la señora Noguera, ¿eh? No a mí. Oigan, pero... Pero entonces no hubo tal problema. Pero yo, según yo, no. Y además, yo he estado buscando imágenes donde se veía el operativo, sacando a la gente. No. No las he encontrado yo. Pero ¿qué responden las grandiosas a estas críticas? En vivo, saludo a Dulce. Dulce, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gustavo Alonso. ¡Ari, Mónica! Hola, hermosa. Oye, amiga, tú empezaste y terminaste el show en completa tranquilidad. Sí, totalmente. Y muy contenta porque en estos tiempos lograr hacer un show, pues en medio de la pantera es un milagro, mi querido amigo. Oye, pero... ¿y cómo te fue con esta chica? Con... María José. Con María José. María José es un encanto. Ella llegó con la mejor de las disposiciones, con una sonrisa. Es una tipaza. ¿Y qué cantaban juntas? Su canción de... Lo que tenías conmigo. Lo que tenías conmigo. Pero fíjate que una tarde antes fue que se abrió la posibilidad porque yo hasta... Dije, a lo mejor no va a querer cantar conmigo nada por tantos chismes. Pero no, es una mujer muy inteligente y muy profesional y me invitó a cantar su canción. Obviamente la estudia de Pro no me la aprendí al 100%. Sin embargo, estaba ensayada para que me quitaran la letra por el aparatito, por el INIR. Pero para mi mala suerte, cuando salí, se desconectó el aparato y pues tuve que inventar la letra y lo que me acordaba. No fue mi noche de plan. Ah, ok. Por eso dicen que se te olvidó. No, se me olvidó. Pues no se te olvida lo que no te sabe. No alcanzó. Siempre es tu noche. Por favor, no digas que no fue tu noche. Ve, nada más también estamos viendo tus piernazas. Maravilloso vestuario siempre divino. Yo creo que ha sido una de las mejores colaboraciones que hemos visto en verdad con ustedes dos. Ellos lo vi en redes sociales y maravillosas. Gracias. Y bueno, para terminarlo, para cerrar el capítulo de María José, ella estuvo divina, cariñosísima con todas, su talento al 100% brillando y la verdad que nos da el corazón a todos. Qué bueno. Dulce, querida, te mando un beso. Aprovecho para hacerte una feliz Navidad. Que Santa Claus, el niño de Dios, te traigan, sobre todo, salud. Gracias. Igualmente a todos ustedes, Mónica y Gustavo, vos sabes que los quiero muchísimo. Un beso enorme. Hasta siempre, señor. Buenas tardes. Adiós, cariños, santos, bellos, más. Hasta siempre, mi dulce. Yo sí creo que a estas alturas, cuando un productor y digamos que todo un equipo de personas apuestan por darle a su público presencialmente y a través de virtualmente, pues en streaming, un show de esa calidad, sí debemos reconocer los aciertos más que los errores. Porque la verdad es que si algo puedo yo decir de eso, que me lo aventé completito, ¿qué me faltó? Sí, una hora, 25 minutos, como tú decías al inicio, Gustavo, que fue justamente el tiempo de show, nos quedó corto. De verdad que nos quedamos con ganas de más. Son protocolos, ¿no?, que se tienen que seguir, también lo entendemos, pero es que son tantos éxitos de cada una de ellas que obviamente quisiéramos verlas horas y horas también. Ahora, les puedo contar chismitos de lo que yo andaba viendo. En efecto, la acústica sí falló un poquito, sí falló, ellas cantaban muy bien, pero sonaba como si estuvieran un poquito desencuadradas, no eran ellas, era el registro de la relación música-micrófono, una. María José se veía un poquito incómoda con su saco, se lo acomodaba, se lo acomodaba, no se sentía muy cómoda con el saco. Rocio Vanquels fue la que más concilió en ese momento en el que cantaron María José y Dulce. Sí, Rocio Vanquels se une a cantar con ellas y es quien le da más pie a María José a participar y eso deja un muy buen sabor de boca. A mí me gusta mucho. No, bueno, es un gran concepto de las grandiosas y en febrero del 2021 seguramente regresarán a algún escenario. Esperemos que ya empiece a llegar la vacuna, que eso es la gran diferencia entre que volvamos a salir y volvamos a tener trabajo y nos volvamos a besar, a abrazar y demás, se llama la vacuna. Oye, pues yo te digo una cosa, yo quiero el outfit completo, el vestuario completo de María José, así todo, todo, en, no más le faltaba el ático, en Matrix. En Matrix. En Dominatrix, mana. Exactamente, en el tanto, divino. Bueno, pues vámonos a un tema porque después de la gran polémica que se generó entre la actriz María Fernanda Quiroz, Ferca, mi querida Ferca, su novio Cristian Estrada y su ex, Frida Sofía, ahora la pareja tuvo que vencer un nuevo obstáculo, la COVID-19. María Fernanda Quiroz y Cristian Estrada vencieron el COVID-19, la pareja permaneció en aislamiento junta, pero ya se encuentra totalmente recuperada. Yo no tenía temperatura, pero me empecé a sentir muy mal, muy cansada y con una gripa, y dije, esta gripa no es gripa en medio de una pandemia mundial, me empecé a hacer una prueba rápida, no me salió negativa, un día cancelé todo, dije, no quiero salir de casa porque empecé a tener mis precauciones, hasta que me hice la del hisopo y pues bueno, salió positivo. Cuatro días muy cansada, con un cansancio que no entiendes, a Cristian le dio, pero obviamente le dio súper leve, él solamente tuvo un día malo, y pues nada, a cuidarnos y hasta que tuviéramos anticuerpos, pues poder salir. Esta no es la primera crisis de salud que enfrentan, pues hace unos meses Cristian fue operado en dos ocasiones del talón de Aquiles por lesiones en el programa Guerreros, cirugía que aseguraron María Fernanda habría pagado, pero es la actriz quien aclara la situación. Vivimos, te digo, esta situación de lo de la operación de él, donde nos tuvimos que apoyar, estamos juntos, y la verdad está padrísimo esta aventura, que literal nos aventamos al vacío así, ¿no? Con todos estos cines y directos, con todo en contra, sacaron ahí, mira, y como lo puse un día, y sin dado caso, yo lo pagué o no, ese es un tema de pareja, y yo voy, o sea, no tengo por qué aclarar esas cosas. Pero claro, como él viene con este background, luego dijeron también que de Televisa, de Magda, o sea, todo un tema. Entonces, al final de cuentas, amiga, ¿qué te puedo decir? Yo siempre les he dicho, no hagan caso de nada, hasta que no lo escuchen de viva voz. Fueron momentos sumamente difíciles, claro que sí, pero gracias a Dios, el programa, tanto Magda, que en paz descanse, que fue una reina y un ángel para nosotros, y para todos los guerreros, nunca nos dejaron solos. Oye, es que, pues mira, lo que pasa es que la hija de Alejandra Guzmán, usted habla mal... Frida. ¿Cómo se llama? Frida. De Frida, habla mal de su mamá, de su mamá, ¿quién habla mal? De su mamá, de su abuela, de sus tíos, de sus tías, de... ya de pareja, ni se diga. Pregúntale a Larry, ¿cómo se llama Larry Ramos y a este cuate? Y a Cristian, ajá. Y a Cristian, o sea, esta muchacha habla mal de todos y no ha hecho nada en la carrera artística, en el medio artístico no ha hecho absolutamente nada. Imagínense cuando llegue a cantar algo, ¿no? Ni quien la vaya a soportar. O sea, sí está muy cañón, ¿eh? Que hable mal de su mamá. Bueno, hasta ahorita lo que creo, perdón, es que la música, por ella no ha hablado. Tienes razón en ese punto. La conocemos por todo lo que ella ha expresado, sea cierto o no, ojo, sea justo o no, porque es su sentir y está en todos sus derechos de usar sus redes sociales, como ella considere. Pero ella, como artista, no ha expresado nada. Oiga, y fíjate, miren, yo estuve por ahí con Ferca y Cristian haciendo guerreros, hace que fue justo hace unos tres meses, probablemente. Todos tres meses, ¿no? Estuvimos muchas horas conviviendo. Yo estaba en su equipo, ¿verdad? Y se los juro que... Y perdieron. Sí, perdimos, perdimos, perdimos. Perdón, porque me ponen, perdimos. Pero tienen una relación muy... ¿Cómo se dice? ¿Qué malo es? Tienen una relación muy bonita. Ahora, miren, chisme de Ferca. Terminamos 12 de la noche, yo creo, probablemente. Yo dije, bueno, mi cena es ya unos huevitos y punto. Ella, sus chilaquiles y con el cuerpazo maravilloso que tiene. Pues quemando calorías. Envidia de todas, como que no. Pero tienen muy buena relación, ¿eh? En verdad. O sea, tu chisme es que come chilaquiles. Pues come mucho. Tú no puedes comer chilaquiles a las 12 de la noche. Ella sí puede y tener ese cuerpazo maravilloso. Pues ¿qué hacen ejercicio? En horas de programa y luego se van a hacer ejercicios con el marido, con el novio. Pues ¿cuántos chilaquiles no se tendrá que comer? Y es como sea que se queman calorías. Pues sí, bueno, el chiste es que aquí nadie los ha podido separar. Absolutamente nadie. Eso es lo bueno, ¿no? Ni la de allá. Pues nadie, nada. Ni todo lo que se ha dicho, ni cómo nos han criticado al principio. Ella como que lo perdonó, Mona, ¿no? Ella como que lo perdonó porque ella sí lo había cortado. Ella sí lo cortó cuando se dio a conocer que se suponía porque él estaba hablando con otra ex. Acuérdense que le decía, no, yo estoy aquí en México nada más trabajando, esta chica no es en serio, bla, bla, bla. Entonces, él casi no fue y lo cortó y después lo perdonó. Afortunadamente, Adi, es que es biógrafa de Adán Estrada. O sea, yo no me lo... Yo ni me acordaba de eso, pero bueno. Yo tampoco. Yo lo que vi fue muy linda relación. Punto, ahí está. Bueno, en vivo saludo a una gran cantante que celebra 18 años de carrera por un medio de concierto en línea. Y estamos hablando de Miriam Montemayor. Buenas tardes, Miriam. Querida, ¿cómo estás? Felicitándote por estos años de carrera maravillosa. Muchas gracias. Hola, querida Mónica, querido Gustavo, querida Adis. ¿Cómo están? Pues yo muy contenta, celebrando la mayoría de edad artística estos primeros 18 años. Hoy, ¿y cómo nos vas a celebrar? Porque la bendiga pandemia no nos deja hacer nada. Bueno, pues lo voy a celebrar con un concierto virtual al que los quiero invitar este próximo sábado 12 de diciembre a las 9 de la noche por E-Ticket. Y bueno, pues va a ser un concierto, un vlog que estamos preparando con mis músicos, un concierto acústico. Y bueno, pues ojalá que me permitan llegar hasta la comodidad de su hogar con música, porque la música es alimento para el alma. Miriam, ¿qué es un concierto acústico, un vlog? ¿Qué debo entender? Porque te aseguro que si mi mamá o mi abuelita están viendo este programa, no saben qué es eso. El un vlog. Bueno, me van a ver como nunca me habían visto, desnuda prácticamente. Está bueno, ¿eh? No, voy a desnudar el alma porque, bueno, voy a estar simplemente con una guitarra, con un piano que va a estar tocando mi director musical. Y bueno, pues es un concepto muy íntimo, ¿no? Muy, muy acogedor que, bueno, pues haz de cuenta que voy a estar en su casa, les voy a cantar. Y de una forma, pues, ¿cómo te diré? Pues sí, más orgánica, ¿no? Más cercano, creo yo. Perfecto. Y obviamente el repertorio que estás preparando, ¿qué es lo que contiene? Bueno, pues vamos a hacer un recorrido musical por estos 18 años, por cada uno de mis ocho discos, tres en total con recopilaciones. Voy a cantar temas de mis inicios con los que me conocieron, voy a cantar temas que conforman mi discografía, mis anteriores sencillos, Basta, Irracional, Mortal, mi más reciente sencillo, que es Prometiste Volver Autoría de Fato, que va a ser parte de una nueva producción discográfica que viene el próximo año, Autoría y Producción del Maestro Fato. Y, bueno, pues, un sinfín de música, de sorpresas, porque además se va a llevar a cabo en una fecha muy especial, el 12 de diciembre, es una fecha muy especial para todos nosotros, los mexicanos, de nuestra Virgencita de Guadalupe, que le quiero agradecer a ella y a Dios por estos 18 años de carrera y, por supuesto, al público y a ustedes. Mira, Montemayor, un abrazo, gracias, estamos pendientes para verte. Al contrario, gracias a ustedes y les mando muchos besos. Igual, buenas tardes. Hasta pronto. Tenemos 8 años de carrera ya. Y carita de niña que tiene. Mensaje de nuestros patrocinadores.